acerca de su futuro más próximo en cada uno de esos casos. Pues hombre, para ser mi primer año, pues creo que estoy bastante satisfecho, ¿no? Creo que durante la temporada he estado a buen momento, otros momentos no he estado tan bien, ¿no? Pero bueno, creo que me he codeado ahí con los mejores jugadores de España y la verdad es que bastante satisfactorio para mí. ¿Y cuánto futuro? Pues tengo un año de contrato aquí en Gran Canaria y espero cumplirlo y cuando termine el año que viene ya veré lo que hago. ¿Tiene ganas de dar un salto a un equipo importante? Pues ahora mismo no me lo planteo, ¿no? Creo que estoy empezando y bueno, tengo que ir tranquilo y paso a paso, ¿no? Primero hay que terminar aquí y después se verá si tengo esa posibilidad o no. Pero bueno, está claro que a todo jugador le gusta. A mí personalmente, pues claro que me gustaría dar un salto de calidad de equipo, ¿no? Gracias.